Yeah, Miguel Filmmaker presenta a la nueva sensación del bloque, si, de la J-City, el filo 45 Miguel Filmmaker me llamó y me dijo que le dé pa'lante, que el palomo que se cruce nos vamos a poner los guantes Ahora fue que esto se puso interesante, vamos a distribuir y errar como si fueran narcotraficantes Es mejor si tú te aguantas, cuidado si te me empantas, tengo francos tiradores, dan directo a la garganta La velocidad del rap tú no lo aguantas, lamentablemente manito, de este lado no estamos en planta Pila de mujeres tan locas por hacer un lío, pero I'm sorry, lo siento, estoy puesto pa' lo mío En esta vuelta vine decidido, a que me canten 20 por el rap, porque ya estaba inenía Nos buscamos como sea, pero gente farisea, la revolución del rap, ten cuidado si tú te meas Aquí en mi bloque no se chancea, te secuestran, te bailamos y después se te atirotea Filo 4.5, tú sabes que es lo que, rodaje del video con Miguel Fumaker, Big Feet, tú sabes que es lo que es metiendo mano La gente de La Tana, apoyo, H2O, tú sabes que es lo que es, tú sabes, apoyando a la gente de ChenoZop La nueva amenaza para el video Que el primer que me llamó y me dijo que le dé pa'lante Aquí con Big Trueno, apoyando el rodaje del Filo 4.5, dale luz Trueno a la gente Tú sabes, mi gente siempre apoyando los nuevos talentos De la mano de mi hermano Miguel Fumaker Big Feet también que está colaborando en lo que es todo este video Este chamaquito tiene talento, tienen que apoyarlo del patio Sin tema, como siempre hay, que no, que es el chamaquito Y después que está pegado le quieren hacer porro, se haganle el porro a otro La gente bacana de uno, H2O, tú sabes que es lo que es, metiendo mano Apoyando Rocky, Filo 4.5, metiendo mano desde la hora No bulla Trabajando con el video del Filo, con Phil Fil, Miguel Fumaker Metiendo mano y el cuerpo entero, porque nosotros metemos mucha vaina Oye que lo que es, Filo 4.5, un chamaco que tiene mucho potencial Un buen talento, exponente de Boca Chica Qué más te puede decir, el director Miguel Fumaker, el director de fotografía Big Films colaborando Y nada, estamos aquí haciendo un buen producto Y esperemos que les guste a todos ustedes Porque en verdad, hay calidad, hay profesionalidad Una buena producción ¡El abuelo! ¡Jajajaja! ¡El toro de los dos en la calle! ¡Ve que es lo que! ¡Estamos puestos, manito! ¡No nos quitamos en esta vuelta! ¡Recógete que llega los dueños de la calle! ¡Ve que es lo que! Miguel Fumaker ¡Vamos pa'lante! ¡Pero ya, Filo 4.5, ya! ¡Suelta esa gente! ¡Pero suéltame! ¡Esto a la calle! ¡Vamos para ti! ¡Jajaja! 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 ¡Seisitos, la calle! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Gracias.